Esta Pereira es otro guinés, vamos a seguir todos esos años, un remate de Maxi que quería su gol, que era Ángel a Maxi. Estu hizo dos goles en la pretemporánea. Que buen tiro libre metió Maxi con Ángel, merecía su gol. Por un gran partido también de Maxi, la toca al Pochi. La primera que tiene es Chávez, se tiene que producir, como está el partido y resulta buena. De Pereira para Chávez, bueno de Chávez. Por lo menos, por lo menos para Pereira, se cruce la nuca. Cornegueiro para la trota en Opshag, dice el límite. Es Opshag.